Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es La Leyenda de Narciso. Narciso era un personaje de la mitología griega como de la romana, ya que ambas mitologías poseían una gran cantidad de historias con personajes que en ciertas ocasiones cambian el nombre en determinadas partes de la historia. Narciso, hijo de Céfiso y de Liriope, dios del río en la mitología griega, asociado al río que posee el mismo nombre, el cual descendía de ciertas ciudades primigenias de Grecia por parte de su madre. Liriope es una ninfa, siendo estas de asociados con la naturaleza y Liriope asociada con los ríos. A Liriope fue notificada por un vidente ciego de Tebas. El nombre de este era Tiresia, el cual le dijo que su hijo iba a ser muy feliz y que viviría muchos años, pero eso sí, no tendría que ver su reflejo de su imagen, a lo cual era muy difícil de cumplir. Ya que los padres de Narciso eran seres mitológicos asociados a los ríos, donde fácilmente su hijo podría ver su reflejo en las cristalinas aguas. El joven Narciso era poseedor de una inigualable belleza y atractivo. Con su presencia era capaz de enamorar a cualquier ser que lo viera y era esto lo que al joven o hacía muy vanidoso. Y se daba el lujo de despreciar a todo ser que se enamorara de él, el cual se sentía más bello que la propia naturaleza que lo rodeaba. Y fue esa gran vanidad la que nos llevó hasta su mito. Bueno mi gente linda, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado la nueva leyenda, espero me regales un like, me lo compartas. Y también si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video, te llegue la notificación. Si el video te ha gustado, regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.